Ahora estamos en Barranquilla, en la institución educativa Los Pinos, donde se implementa otro modelo educativo flexible llamado Grupos Juveniles Creativos. Inicialmente este modelo fue diseñado para atender a la población desplazada, a jóvenes, exmiembros de grupos armados ilegales o en situación de vulnerabilidad que casi siempre viven en sectores marginales y presentan analfabetismo o procesos educativos inconclusos. Y muy pronto, este modelo mostró ser una respuesta adecuada para todos esos jóvenes que no habían podido acceder al sistema educativo. Además, el Grupo Juvenil Creativo del Colegio Los Pinos tiene un énfasis muy interesante, el reconocimiento del territorio como un espacio de investigación y creación. Damari, ¿los grupos juveniles creativos qué son? Los modelos juveniles creativos es una metodología flexible que tiene la oportunidad de recibir jóvenes en población extraedad, vulnerables, fuera del sistema, los incorpora a través de un aprendizaje operativo donde ellos se integran y logran fortalecer el concepto de identidad, sus proyectos de vida y lo aplican al contexto. Bueno, ¿y estas propuestas educativas cómo las han recibido los jóvenes? Nosotros logramos que el joven logre incorporar todas esas actitudes y de una manera u otra destacar ese espíritu de ciudadanía, del cuidado frente a la ciudad, de valorar la historia, las riquezas, las tradiciones, el porqué se da todo esto dentro de un contexto y además permitirle a él socializarlo a través de actividades propias en la comunidad. ¿Y qué clase de actividades pedagógicas realizan? O sea, realizamos muchas actividades pedagógicas las cuales generan expectativas entre los estudiantes y a la vez experiencias significativas entre las cuales están las salidas al barrio, una jornada ambiental, deportivas, recreativas, la importancia también de esas muestras artísticas que son propias de la región. El modelo de grupos juveniles creativos es innovador en muchos aspectos, pero tal vez lo más interesante es que tiene un currículo integrado que une las áreas tradicionales del conocimiento y los trabajos escolares con la vida de los estudiantes y su realidad. El trabajo de salir y conocer la historia de su ciudad, por ejemplo, les abre otro espacio de aprendizaje y además de interacción positiva con su entorno, porque al conocerlo lo valoran mucho más. ¿Cómo le parece los bailes del sonde y negro? Ese baile es originado de una población aquí del sur del Atlántico. Para reforzar el trabajo investigativo que hacen los estudiantes de este grupo juvenil creativo, la profesora Damaris ha organizado una jornada escolar complementaria como la que ya vimos en Restrepo en el Meta. En esta oportunidad vamos al Museo Arqueológico de Barranquilla para que los jóvenes conozcan más sobre su ciudad y descubran que su preciado carnaval no es solo fiesta y holgorio, sino que hace parte de un conjunto de tradiciones muy importantes que deben valorar y respetar. Damaris, ¿cuál es el objetivo para que estos muchachos vengan a visitar el Museo Antropológico de Barranquilla en la Universidad del Atlántico? Conocer las costumbres y tradiciones propias del hombre caribe y establecer diferencias entre el antes y el después para establecer su propio concepto. Bueno, me contaron que este modelo tiene un componente muy barranquillero. Sí, ¿cuál es el tema? El tema artístico, ¿por qué? Porque Barranquilla se caracteriza por su alegría, por su espontaneidad, por las riquezas propias de la región. Tenemos muchas actividades como las festividades, el mismo carnaval, las mismas festividades propias de aquellos de los barrios. Entonces, es algo innato que ya el joven barranquillero lo trae en su sangre y tener claro el concepto de hombre, el concepto de ciudad, el concepto de impartir unas actitudes propias, sanas y responsables frente al medio donde se desenvuelve. Yo no sé si sea bueno o malo bailando, pero ¿será que es posible de pronto hacer parte de algunos de los ensayos que están haciendo los muchachos? Claro, en estos momentos ellos están en actividades artísticas y están cordialmente invitados. Las jornadas escolares complementarias que realiza este grupo juvenil creativo permiten que los estudiantes se relacionen con su ciudad y su cultura de una manera propositiva y que conviertan su trabajo de investigación en una actividad artística con la que demuestran su talento. Es un proceso pedagógico activo a través del cual generan conocimiento, desarrollan su capacidad creativa y, muy importante, que les permite terminar su bachillerato y tener mejores oportunidades de progreso en un futuro. Y antes de hacer parte de los modelos juveniles creativos, ¿sabías que ibas a terminar el bachillerato? Pues verdaderamente no tenía alguna gran idea, pero gracias a esto encontré la posibilidad de seguir adelante, me motiva cada día. Es algo donde quiero vivir, donde quiero experimentar, donde quiero terminar mi estudio, porque es algo que me ha llenado y me ha enseñado mucho. Bueno, aquí ya entrenamos. ¿Cómo fue ensayando ahorita el baile? Súper bien. Tienes madera para ensayar. ¿De verdad? Súper. Hoy hemos visto tan solo tres ejemplos de modelos educativos flexibles que el Ministerio de Educación está implementando en todo el país para que cada vez más niños y jóvenes puedan acceder a la educación y para disminuir las inequidades en cobertura. Estos modelos educativos flexibles son la prueba de que con una educación de calidad y pertinente se pueden transformar vidas. Hasta aquí Escuela Colombia, educación de calidad que se ve.